Hola que tal amigos de YouTube, ahorita me encuentro con la señorita Ari Gameplay Hola Hola, algunas palabras para tus fans Hola, es que estoy muy contenta de todo el recibimiento que he tenido aquí en Cancú La verdad no me esperaba tanta gente, entonces me voy muy contenta Aparte de que la gente de acá es super linda conmigo ¿Y algún consejo que le quieras dar a los jóvenes que te siguen Que quieren igual ser Gameplay o alguna otra profesión? Échale muchas ganas, póngale constancia Es lo más importante para la gente, es un ámbito muy bonito Si les invito a que se les llama la atención, se unan, se metan a este tipo de comunidad Esa es la más muchísima, si me das ganas, si me das ganas, si me das ganas Un beso Bueno, nos vemos y muchas gracias por seguirnos, adiós